René Franco admite que arruinó entrevista con Adrián Marcelo. ¿Carime será la nueva conductora de Netas Divinas? Adrián Marcelo ha generado controversia tras su participación en el programa de YouTube Conversaciones, donde compartió sus sentimientos sobre la entrevista conducida por René Franco. El influencer confesó no haberse sentido cómodo, mencionando que René intentó convencerlo de que está hecho para la tele, algo que él no comparte. Al estrenarse la entrevista en el canal de YouTube La Taquilla de René Franco, los cibernautas comenzaron a criticar la dinámica de la charla, acusando a René de ser ególatra y de no permitir que Adrián tuviera suficiente espacio para expresarse. Las reacciones en línea fueron contundentes, con muchos espectadores señalando que el comunicador casi no dejó hablar a Adrián, lo que llevó a una discusión sobre la ética en las entrevistas. En un análisis posterior, René Franco admitió sus errores, reconociendo que en lugar de facilitar una conversación, dominó el espacio hablando de sí mismo. Dijo, y admitió que debería haber aprovechado más la oportunidad para explorar la historia del invitado. Esta reflexión ha puesto en evidencia las tensiones en el formato de las entrevistas, donde el equilibrio entre el entrevistador y el entrevistado es fundamental para el éxito de la conversación. La situación ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los comunicadores al llevar a cabo entrevistas efectivas y respetuosas. Karime Pinter se encuentra en el centro de la atención mediática, ya que se rumora que podría ser la nueva conductora del icónico programa Netas Divinas. Con 31 años y una creciente popularidad como influencer, Karime ha dejado entrever que su incorporación al programa podría estar más cerca de lo que muchos piensan. Recientemente, durante su participación en el programa Monce y Joy, Pinder compartió algunas declaraciones que han emocionado a sus seguidores. En una historia publicada por Yolanda Andrade en Instagram, Karime expresó con confianza. Voy a hacer la próxima Netas Divinas. Este comentario ha despertado el entusiasmo de los fanáticos, quienes ven en ella una fresca y carismática opción para el programa. La posibilidad de que Karime se una a Netas Divinas ha generado una mezcla de anticipación y debate entre los seguidores del programa. Quienes están ansiosos por conocer cómo podría contribuir su estilo y personalidad. Además, la influencia de Pinder en redes sociales sugiere que podría atraer a un público más joven, revitalizando la dinámica del programa. Aunque aún no hay una confirmación oficial, las palabras de Karime han sido interpretadas como un decreto positivo sobre su futuro en el programa. Con la expectativa en aumento, solo queda esperar si estas declaraciones se concretarán y si Karime Pinder realmente se unirá al equipo de Netas Divinas. Pero ¿tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes ponte EXA.